Comenzó el fútbol en la Liga Pichonera, allí estuvimos en el primer partido donde se enfrentaban en el Clásico de siempre, en Rosario, el Club Rosario Atlético y el Club Colegiales. Estuvimos por allí para traer estas imágenes para ustedes. Vamos con la voz de la publicidad OEP, publicidad de la familia Prieto, allí en la cancha de estudiantes El Coyac. Regresión de los equipos para este primer encuentro de la noche. Por Colegiales, con el número 33, Nicolás Vieira, con el 4, Víctor Delgado, con el 2, Santiago Calero, con el 3, Emiliano Álvarez, con el 6, Nelly Bello, con el 7, Facundo Tamboriano, con el 5, Agustín Ortiz, con el 8, Michael Barbosa, con el 10, Matías González, con el 11, Joaquín González, con el 9, Facundo Ellada, dirige técnicamente Fabián Van Copper. Por Rosario Atlético, con el número 1, Pablo Castro, con el 2, Diego Gérez, con el 3, Diego Cortizo, con el 6, Fabián Gurdín, con el 7, Leonardo Carvalino, con el 4, Jonathan Suárez, con el 5, Facundo Cambón, con el 14, Jonathan González, con el 11, Anthony Corbalán, con el 10, Eduardo Rodríguez, con el 9, Alesi García, dirige técnicamente Ángel Cruz, árbitro de este encuentro, Sebastián Martitín, primer árbitro asistente, Mancelo Larrama, segundo árbitro asistente, Carlos Álvarez. Bueno, decirle que el partido en sí no fue una cosa del otro mundo, teniendo en cuenta que, bueno, y que se justifica lo que fue un partido lento, donde, bueno, colegiales quizás hizo un poquito más, pero hay que tener en cuenta que se viene de un parate muy grande, no un parate de dos días, quince días, dos meses de fútbol, sino que parte física es fundamental para jugar al fútbol, faltó con el tema de la pandemia, faltó, no se pudo practicar, muchos dejaron de jugar al fútbol, otros hacían fútbol 5, que no es lo mismo, por ejemplo, un arquero está en un fútbol 5, que no tiene la misma dimensión de los arcos, un corredor que tiene que correr cien y pico metros en una cancha normal, así en el fútbol de salón se manejan 50, 60 metros, quizás menos, así que, bueno, creo que justifica este partido lo chato que pudo haber sido, llegó un poquito más colegiales, pero bueno, sin contundencia, lo mismo le pasa al equipo de Rosario Atlético, bien parado en el fondo, sin contundencia en el momento de la definición, teniendo en cuenta que hoy en día el fútbol nuestro de cada día, no hay muchas oportunidades para hacer goles, no hay, como antes se decía una goleada, una goleada antes era 6-7 a 0, hoy una goleada en cualquier titular que ustedes vean es 3-4 a 0, 3-0, 2-0, de ahí ya no hay diferencia de goles, alguna diferencia de fútbol puede haber algo muy anormal, un más de 6 goles de diferencia, por eso la parte física, es fundamental, así que un 0-0 redondito en estos dos equipos clásicos de siempre, allí en la ciudad de Rosario. Vamos ahora a hablar con Fabián Banhoeffer, una persona que queremos mucho, conocemos hace mucho tiempo, allí en la Liga Rosarina, jugando al fútbol, hoy dirigiendo al club colegiales, y también con Ángel Cruz, dirigiendo a Rosario Atlético. Bueno, muchas gracias primero que nada, no solo a la gente de colegiales, la que me fue a buscar, sino a la gente toda de Rosario, la gente de Colonia, muchos años como jugador, muchos años, muchos amigos, y bueno, hoy tenemos la satisfacción de estar del otro lado, con un equipo joven, un equipo que creo que corrió, que creo que fue protagonista, que creo que, bueno, que hay que seguir trabajando y hay que seguir fomentando, porque hay muy buenas botijas. ¿Buen pie he visto en ese equipo? Bueno, es lo que intentamos, ¿no? La filosofía, por lo menos de nosotros, es tratar de siempre ir a buscar el partido. Es la única manera que vamos a ganar los tres puntos. Tampoco hay que tirarse mucho arriba y en algunos momentos hay que recular también, pero bueno, esas son todas las cosas que le estamos enseñando, le estamos juzgando a los jugadores, que me parece que hoy hicieron un buen partido. Obviamente, este parate no ha sido fácil, volver toda la parte física, la parte de distancia. Claro, aparte, teniendo en cuenta que muchos jugadores también quedaron por el camino. Hay muchos jugadores que podían tener la oportunidad de hoy estar en un campo de juego y lo ves en la tribuna. Eso quiere decir que se desmotivaron, que esta pandemia nos afectó a todos. Entonces, estamos tratando de volver al fútbol, hacerlo de la mejor manera, la concurrencia creo que es buena, la gente acompaña, bueno, hay que seguir sumando para tratar de que sea más competitivo. Y un equipo que tiene muchos semilleros. Sí, sí, eso es algo que me gusta. Enseñarles a los chiquilines a ser protagonistas, a tratar de aprender, a tratar de, bueno, dónde se tienen que parar, qué tenemos que hacer cuando tenemos a los pilotos, qué no tenemos que hacer. Me parece que esos son todos detalles importantes. ¿El resultado es justo? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí, es justo. Creo que nosotros fuimos en búsqueda del partido, hubieron clara para los dos, pero me parece que es un resultado justo. Bienvenido siempre, amigo. Muchas gracias, muchas gracias a vos por acordarte, muchas gracias a vos por estar, por verte bien, y bueno, a toda la gente un abrazo enorme. Sí, les falta mucho, mucho, mucho. Estos dos años, un año y medio, dos años, se vinieron muy abajo los muchachos. No es lo mismo jugar al fútbol 5 y que jugar en cancha grande, pero bueno, hay que acostumbrarse y hay que seguir trabajando a ver lo que pasa. ¿Cómo encontraste al equipo? ¿Cómo lo paraste hoy? ¿Qué te parece el resultado? Y el resultado creo que fue justo. Creo que tuvimos chance cualquiera de los dos, capaz que un poquito más tuvieron ellos. Tienen mucha juventud, ellos corren mucho, corren mucho. Y bueno, ¿qué va a hacer? Hay que trabajar. ¿Este es el equipo completo que tenés? ¿Te faltan jugadores? ¿Estás esperando? No, no, este es el equipo que tenemos y no vamos a traer más nada. Vamos a jugar con él. ¿Cómo están los gurises? Hablando, volviendo al tema de que han estado parados mucho tiempo. ¿Cómo están enfermados? ¿Cumplen con las prácticas? Sí, sí, estamos teniendo una concurrencia de 18, 20, 25 gurises. Hay un plantel lindo. Hoy teníamos 21 y quedaron gurises afuera. Están tan motivados, están con ganas. Mucha suerte, Cruz. Obviamente nos seguiremos viendo en este campeonato. Bueno, muchas gracias, Ruelo, y a las órdenes. ¡Gracias! ¡Gracias!